¡Ey! ¿Qué? ¡Paste, Valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de Las Sofás Y vamos a continuar, estamos aquí, con Ellie, cerca del pueblo este Dimos que Joel sigue vivo, Joel está ahora mismo en una casa, allí metido como en un garaje Y muy mal, la verdad Y ahora mismo estamos con Ellie y huyendo de la gente a la que matamos a la universidad Gente que supuestamente iba por comida, pero lo que hizo fue venir a matarnos Sí El camino de vuelta, vale, ese es el camino de vuelta Pero por aquí tiene una pinta de que van a empezar a aparecer, otra vez Los tíos estos Tienen una pinta importante, eh Cubrir el terreno, asegurados de que no se esconde por aquí, vale No sé dónde están, pero están Están porque acaban de hablar, vaya Mira, yo veo uno Allí veo uno, dos Tengo objeto de distracción, tengo objeto de distracción, vale Son dos, eh No sé si es que no se ven porque todavía no están en rango Vale Vamos a tirar eso ahí Y vamos a intentar pegarle un flechazo ¿Dónde está el que hay aquí, tío? Ahí detrás de eso tiene que haber uno, eh Vale Vale, no sé si se han alertado, eh Serás cerdo Vale Hay otro ahí al fondo Vale, de momento yo creo que no me... que no me han visto, eh Eso sí Necesito Necesito flechas Vale, aquí recupero una La otra se ha roto ¿Este dónde se ha metido? Eh, a ver Vienes Te quedas allí Vale Vale, de momento creo que están muriendo todos Y todos son sigilo, eh Creo que es mejor así, eh Creo que es... He escuchado algo, eh Mira ahí Vale, vale, vale Con calma Con calma Y sin fallar en la flecha Que no tengo No sé si es el último, eh Vale, 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 vale Vale Vale, quería hacerlo en sigilo, tío Quería hacerlo en sigilo Ya que lo habíamos hecho todo así No voy a poder pillar la flecha Vale Pues se acabó el sigilo Se acabó el sigilo Puedo pillar una botella Para distraer Pero El sigilo Se ha acabado No me quedan flechas Joder, tío Tenía... No sé si eran cuatro flechas, tío Y... Las he acabado perdiendo todas Creo que solo he recuperado a una Bueno, parece que el camino de vuelta es este Voy a ir de momento... Voy a ir de momento con calma No estás abierto No estás abierto Tenemos el bombo Tenemos dos bombos Algo hay que hacer con los bombos Eso está claro No sé si subir ahí Por ejemplo Por ejemplo Mira, por ahí se puede entrar Se puede ir por ahí abajo Y yo creo que se puede ir por ahí arriba también No sé cuál será el camino, la verdad Supongo que será por abajo Vamos a ir primero por aquí arriba No quiero quedar atrapada Tranquila que aquí No vamos a quedar atrapados Voy a gastar alcohol Para un cóctel monotof Para un cóctel monotof ¿Por qué no? Y voy a ponerme... Sí, yo creo que voy a ponerme fusil en mano Por si acaso Mejor el fusil que la pistola Vale, no hay nada ahí A ver, yo diría que aquí ya no hay nadie Pero voy a ir con calma Por si acaso Hay marca salida Supongo que la salida es esa Vale, no hay nada por aquí A ver si no hay nada por aquí Salimos Sin más Aquí está esto Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Podría ir directamente a la salida Que creo que es esa de ahí atrás Pero vamos a echar un vistazo Explosivos Cuchillas llenas Es que con Ellie no podemos hacer dragas, tío Vamos a hacer una bomba Vale, por aquí no hay nada más Fusil Fusil en mano siempre ¿Quién me ha visto? Si yo pensaba que ya no quedaban, tío ¿Quién me ha visto? Alguien me ha visto porque han hablado Y me han disparado, vaya Me suena como por ahí ¿Es uno? No sé si es más de uno Yo de momento voy a seguir por aquí ¿Qué quieres que te diga? Oye, pues igual era por aquí, ¿eh? Yo creo que era por aquí, ¿eh? Que la otra salida estaría cerrada o algo No sé si salir fuera E intentar entrar por el otro lado Por la zona esa que iba Como a un sótano Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ir por ahí Es que desde aquí no me pueden hacer nada Se han acabado de hacer nada Ah, que no puedo volver Pues igual tendría que haber bajado antes de subir Vale, ha muerto uno Y el otro Ah, pues el otro habrá que pegar con tiro Espero que no quede nadie No sé si quedará alguien Voy a mirar por aquí Sí, voy a mirar por aquí Ah, mira, aquí es Vale, vale, vale Esto conecta con lo otro Vale, vamos a pillar todo Alcohol, me sobra alcohol Pues un botiquín, tío Vamos a tope de todo, ¿eh? A ver, si encuentro suministro Voy a gastar lo que tengo, evidentemente Para pillar todo lo que pueda Cuanto más cosas tenga Pues mejor Esta puerta, no sé por qué Seguro que si la abro Alerta a alguien Aunque, bueno Con los dos que acabo de matar Yo ya no sé si quedará alguien Sinceramente Fusil en mano Por si acaso Me han tenido que ver por aquí, tío Por esta ventana de aquí Me han tenido que ver ¿Y por dónde han entrado? Pues Pues no lo sé Sinceramente Es que no tengo ni idea De por dónde me han visto Ni Bueno, ¿quién me ha visto? Sí Hemos visto que Que habían sido esos dos Pero ¿Por dónde? No tengo ni idea Vale, yo creo que ya Podríamos salir de aquí Realmente Yo creo que ya no hay problema Para salir de aquí Y yo diría que aquí Tampoco queda nadie No me gusta El modo escucha De Eli Porque es mucho Tiene un rango mucho menor Que el de Que el de Joel, ¿no? Y el de Joel Ya que lo habíamos mejorado Pues 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 Prefiero utilizarlo ¿Sabes? Vale, he hecho un comentario De ahí está la salida Si he hecho un comentario De ahí está la salida Tienen que haber enemigos Esto funciona así ¿Eh? Esto una salida limpia No lo sé Hay que tenerlo Bastante claro A ver En cuanto intentes Salir o algo Se va a liar, ¿no? Me van a estar esperando afuera Vale Dale, 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 dale Ya lo sabía yo El David este El que parecía buena gente ¿Qué pasa? Que no se ha secuestrado ¿No? Pues sí Hostias Imagino que se los van a comer Canibalismo aquí Clarísimo ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú Habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Cría estúpida Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¿Cómo? ¿Cómo lo dijiste? ¿No? Pedacitos Nos vemos por la mañana Ojo, Joel Joel está todavía Como para moverse Ha sobrevivido Pero Eli Vamos a ir a rescatar a Eli En esta situación En estas condiciones Sí, eso parece Bien, somos Joel De nuevo Vale Joel sigue con vida Eso Es algo que nos debe alegrar a todos Vamos a recargar aquí el revólver Porque tengo aquí munición Vamos a pillarlo todo Y vamos a pillar lo que encontremos por aquí Vale Joel Pero no es un Joel En plenas condiciones ¿No? Lleva la manita ahí abajo No es un Joel En plenas condiciones Así que Supongo que tendremos Alguna limitación ¿Vale? Tendremos alguna limitación Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Aquí había Sí, sí, sí Aquí había gente Aquí había gente Que habían venido aquí A la ciudad esta Donde estaba Eli Donde estaba Joel Habían venido siguiendo a Eli ¿Cómo estás? Vale Lo más normal ahora Es que salgamos Y encontremos aquí gente Es así, ¿eh? Lo más normal Es esto Trapos llenos Vale Vamos a hacer cocteles monotov Vale Joel está hecho mierda Pero podemos hacer Podemos fabricar cosas Tenemos nuestras habilidades Siempre Vale Vale, 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 vale Creo que esta es la salida Creo que por aquí Es por donde Eli Ha entrado y salido De esta casa Aunque aquí tenemos la puerta Y parece que también Podríamos salir por la puerta A ver Así no se localizan enemigos Pero yo creo que se va a activar algo Cuando salgamos Bien por la puerta O bien por el garaje Voy a salir por el garaje No sé si va a tener Alguna importancia Que salga por un lado O por otro Pero Yo voy a salir por el garaje Bueno, a ver Si igual Joel no puede levantarlo Sí, sí, sí puede Vale Vamos a ponernos arco en mano Si podemos ir con sigilo O mejor ¿Puede correr? ¡Eli! Joel, no ¿Dónde se abre? No grites mucho No grites mucho Joel Que la liamos Oye, que igual se han pirado Cuando se fue Eli con el caballo Pero igual no se han pirado Igual Igual están por aquí Todavía algunos De momento yo no veo nada En serio, tío ¿Me han visto porque me tenían que ver? ¡Odiós! Espérate, espérate Saca el fusil ya Tengo una bala Tengo una bala Del fusil No No sé si me han visto Porque me tenían que ver No sé si le he dado con esas flechas Creo que no No sé si me han visto Porque me tenían que ver O porque yo he salido demasiado rápido de ahí Y ha coincidido justo Que estaban pasando Lo que sé de momento Es que me voy a meter un botiquillo Porque si no me voy a morir Y lo segundo que sé Es que no tengo un arma De larga distancia Vale, a ver si distraemos un poco Vale Vale, 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 vale Ahí con esa bomba Hemos hecho Hemos hecho un destrozo interesante A ver, aquí hay que esperar un poco Y ahora que solo está este Vale Fuera de ese Están huyendo, eh Están huyendo como para atrás Bueno, tampoco huyendo Vamos a decir que están retrocediendo Vale, balas Balas lleváis Porque me vendría muy bien Vale, pues eso eran balas de fusil Así que Perfecto No hay balas por aquí De algo más La flecha Vale, la flecha la recupero Si recupero la flecha, bueno Siguen retrocediendo, eh No, no, no No sé muy bien por qué Vale, Joel va bastante lento, eh Hay que Hay que reconocerlo Vale ¿Ha muerto ese? ¿Se han alertado? Solo quedan estos dos, eh Al menos de momento, vale Igual después aparecen más Pero ahora mismo solo quedan estos ¿Dónde van, tío? No sé dónde han ido, eh La flecha, no, la flecha me da a mí que no la voy a recuperar Se han metido como por aquí Pues voy a ir pillando cositas por aquí, ¿sabes? Mientras no me parezcan por aquí Hay una ventana Lo otro está topado No los veo en ningún lado, eh Bueno, aquí hay trapo Vamos a hacer un botiquín Llevamos el trapo Y vamos a salir por esta ventana Igual es que se tenían que ir Y van a aparecer ahora algún tipo de animación Esperándome Igual no Igual simplemente han desaparecido Y aparecen ahora Joel, ¿dónde vas con este? Ah, vale, lo has encerrado Tú espera aquí Bueno La chica ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada ¡Mierda! Concéntrate aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? ¿Dónde? En el pueblo En el pueblo Ahora Vas a señalarlo en el mapa Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale Señálaro Está ahí mismo Está ahí mismo Puedes verificarlo Pregúntaselo Vamos Te lo dirá No miento No miento Joel se ha puesto muy serio Joel se ha puesto muy serio Te lo advertí Te lo advertí Estoy infectada Estoy infectada ¿En serio? Y tú también Ahí mismo Sube la manga ¡Míralo! 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 ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real que la hostia Vale Vale Él ya ha conseguido escapar No lo sé Vale Necesito un arma Dice Habrá que quitar esto, ¿no? Rápido Vale No sé con qué velocidad hay que ir Vale Joel seguramente estará viniendo por acá también ¿Quién me está viendo? Esa música es música como de que Joder Tío, le he dado para atacar con el cuchillo y no me ha dejado Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a Tomarnos esto con un poco de calma Vamos a pillar el ladrillo Vamos a ver si hay munición por aquí Vale, un botiquín Algo por aquí No hay munición, tío Hay botellas y ladrillos y tal Pero no Munición de momento no encontramos Madre mía Que nos está liando esta gente, tío La que nos está liando esta gente Tengo una bala, ¿eh? Una bala es todo lo que tengo Mal vamos si Mi idea es Escapar con una bala Vale Madre mía Está todo el pueblo nevado Muy nevado Está nevando Pero Pero una locura lo que está nevando, ¿eh? Eh, no Ahí arriba no subo Ahí arriba no puedo subir Por aquí abajo no hay nada Vale, parece que estoy yendo bien por aquí, ¿eh? Lo de antes de que se estaban oyendo disparos Supongo que es Joel, ¿eh? Porque Cuando he dicho eso Todavía no había disparos Bueno, sí Bueno, sí Realmente había disparado David, ¿eh? Vale, hay uno ahí arriba Vamos a intentar colarnos por aquí Vale Aquí está este Igual debería matarlo Vale Voy a matarlo para intentar pillar algo más de munición No lleva munición Pues nada Pues hemos Hemos gastado Hemos gastado Un uso del cuchillo En un tío que no lleva munición Es que tengo una bala A ver, si le doy la cabeza lo mato Eso es así Pero tengo que darle la cabeza, claro Vale Vamos a intentar matar este también Vale Dime que tiene balas No tiene balas tampoco, tío Pues nada Pues nada Pues tendremos que ir a base de distracciones Y a base de cuchillazos Que tampoco sé cuánto nos queda, ¿eh? Yo supongo que es por aquí, ¿eh? Vale, este huequecito de aquí Tiene toda la pinta de meternos nosotros Eh... No sé Tiene toda la pinta de que tenemos que seguir por aquí A ver Por aquí no se ve nada de momento Vale No me he parado ese tío ahí para nada Y menos después de haber mirado Y que no sale ese nada ¿Habrá alertado esto? No sé si habrá alertado o no, pero... Ahora sí que sí Cero balas Vale, y cero balas significa que Si me encuentro a uno de frente Como me he encontrado a este Pues seguramente me mate A este lo he matado Porque al fin y al cabo le he pegado un tiro Se ha quedado un poco aturdido Pero ahora tengo que ir a base de distracciones, ¿eh? Vale, David está por aquí, ¿eh? Vale, aquí tenemos a este No me he dejado de usar el cuchillo, tío Ha aparecido el triángulo cuchillo Y no me he dejado de usarlo Voy a morir, eh Vale, voy a esconderme Vamos a usar el botiquín Y el cuchillo tiene usos limitados, ¿eh? El cuchillo no me va a durar siempre Y yo sigo sin pillar munición Vale, me han perdido, ¿eh? Me han perdido de vista Se me para el mando Hola, mando No te quedes sin batería, por favor Sí, sí, sí Espera, espera Naughty Dog Espera Espera que conecte aquí al mando Vale A ver A ver Dime que aquí hay munición Tío, no hay munición en ninguna parte Vamos a tirar ese ladrillo por ahí Ojo que está este aquí Ojo que está este aquí al lado ¿Pero qué se va a quedar ahí esperando o qué? Vale, tenemos a uno Tenemos a ese de la puerta Vale, ese de la puerta Que ya no está en la puerta Hay otro allí Vale ¿Puedo darle con el cuchillo a este? Tío, ¿en serio? Vale, ahora estoy sin botiquenes Ahora sí nos hemos metido en un problema Voy a morir, ¿eh? Voy a morir Voy a morir Buf, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil Hay que hacer bien las distracciones Y... Y poco más Hay que hacer bien las distracciones, sin más Vale El fallo antes ha sido tirarle la botella a uno Tendría que haber tirado la botella en una zona Para hacer ruido Pero no tirársela directamente a alguno de ellos Vale Si yo paso por aquí Completamente De vosotros ¿Qué pasa? Esto es otra solución Sí, otra solución es pasar completamente A ver, no me pueden ver ni de coño con esta tormenta ¿Esto se puede abrir? ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo entrar aquí Otra opción es esa que digo Pasar completamente a esta gente Hay uno de ahí delante Que antes cuando se han alertado Yo creo que Estos que hay aquí ahora Han ido para allá No me gusta la música La música es como de que me están viendo Pero a mí no me puede estar viendo nadie Vale Este que está aquí ¿Qué pasa? Vale, vamos a darle la vuelta Y usamos el cuchillo Vale Uno menos Vale, uno menos y cuatro balas Perfecto Oye, tío El mando Pero si el mando está cargando No, el mando me lo va a dar, tío El mando Y la play que parece un avión De verdad Que va a despegar Hola, por favor Mando ¿Te quieres conectar y cargar bien? Un momento ¿Está cargando el mando? Oye, tío Que está el mando bien conectado Hola ¿Quieres cargar? ¿Te apetece cargar? Vale Parece que ahora sí está cargando Gracias Vamos a Vamos a por allá ¿El de ahí parece que se había alertado? No, no se ha alertado Nada Tampoco es que se pueda alertar Es que Me he matado a este en sigilo Ahora, por ejemplo Si yo cojo y le pego un tiro a este Pues sí que se va a alertar Pero voy a intentar No pegarle un tiro Vamos a intentar Aretarle con el cuchillo ¿Para qué lado vas? Vale, pues te hago el lío Te hago el lío como tu amigo Y Si puedo me llevo tus balas Pues no, no puedo Porque ahora de repente No tiene balas Esto 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 es un poco falso He escuchado algo Pero no veo a nadie No, no Si es que no se ve una mierda Voy a llevar revolver en mano Por si acaso Cuatro balas Tenemos Voy a ir por aquí Por ejemplo Por aquí voy a ir corriendo Aunque no veo nada Y esto lleva A la masa absoluta nada Aquí no hay nada Aquí no es O sí Vale, por aquí Eh, bueno Seguramente Seguirá habiendo enemigos Pero aquí ya se ve Aquí ya Por lo menos nosotros Los vamos a ver mejor Ellos a nosotros No sé si Me ven igual Ojo a esos cristales Ojo a esos cristales Que igual le hemos liado De momento no veo nada por aquí Nivel de batería Dualshock Dualshock Mira, vamos a tener un problema Tío, es que la visión de Ellie Ya lo habéis visto antes Que con enemigos Estaban bastante, bastante cerca No ha servido de nada Tío, es que la visión de Ellie No, no, no No me genera ninguna confianza No veo a nadie Pero Pero puede haber Pasado exactamente Un enemigo Por aquí En las cercanías Es el ira que está tosiendo Parece que sí Aquí hay muchos cristales Aquí va a haber un combate Un enfrentamiento No sé cuándo No sé contra quién Pero aquí va a haber un enfrentamiento Porque hay muchos cristales Y esto no está aquí Por casualidad No Estos son cristales Para detectar No sé a quién Pero aquí va a haber algo Y busco una salida No sé si la salida es por aquí Yo he venido por aquí Confiando en que por aquí Iba a encontrar una salida Pero esa salida parece que no Parece que al menos en un momento No va a estar aquí Voy a pisar esto A ver si viene alguien Muy bien Pues no sé No se me ocurre No se me ocurre Por dónde salir Vale Igual es por el otro lado Igual Venir aquí No sirve Realmente Realmente para nada No sé si puedo volver A la ventana Por la que he entrado Voy a ir siempre Mirando Echando un ojo A ver si A ver si hay algo Vale Parece que por donde he venido No puedo volver Joder Eso de los cristales Tío O los platos rotos O lo que sea No me genera Ninguna confianza No sé por dónde es El juego Me das una pista Supongo que el juego Ahora me dará una pista Y me dirá Qué tengo que hacer Porque yo he entrado Al restaurante Pensando que Detrás del restaurante O algo Si vamos a encontrar Alguna salida Bueno realmente A ver No sabía que era un restaurante Vale Tenemos aquí la puerta Tío Anda mira Está aquí De vivir ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves Vale No tengo ladrillos Que conozco Que te creí Por un momento Me hiciste dudar Solo fue un momento Lo he oído Vale A ver ¿Qué tengo que hacer? Supongo que tendré que atacarle por detrás Si aquí iba a haber un enfrentamiento Era evidente Quiero ser contra ese tío Era algo que encajaba bastante Si venga Va a venir por aquí ¿Sabes? A ver cómo hago Tío Porque es que hay Platos por todas partes A ver qué camino sigue Porque claro Es que siempre está siguiendo los caminos Justo para venir a por mí de frente Vale Creo que ahora es el momento ¿No? Vale Si Efectivamente No me jodas Vale Empieza una segunda fase ¿No? ¿Cómo que ahí estás? Vale Yo voy a intentar Ponerme por detrás Vale Aquí lo tenemos ¿Cómo que ahí estás? ¿Cómo que ahí estás? ¿Cómo que ahí estás? ¿Cómo que ahí estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido Lo he perdido Venga ya Espera tío Vale No Esta última fase Me he perdido Con la última fase Me he perdido ¿Vale? En las dos primeras Le tengo que dar con el cuchillo ¿También en la tercera? No lo sé Porque en la tercera No me estaba viendo Y he dicho que me estaba viendo Y ha empezado a correr detrás de mí Y he intentado atacarle Cuerpo a cuerpo Y ya habéis visto Que no ha servido de nada Vale Está por allí Por el centro Lo hemos visto antes Vale Es la última Creo que sí Vale Vale Pensaba que lo iba a tener que hacer El cero Vale 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 Sí 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 Me lo he cargado Hasta luego David Crack Vale Y ahora con Joel Vamos a llegar al pueblo Y vamos a tener El feliz reencuentro Pues no sé si tendremos El feliz reencuentro No sé si dejarlo aquí No Venga Venga Vamos a tener el reencuentro Vale Problema Problema Que hay una cantidad de enemigos Pero ¿Cuánta gente hay en este pueblo? Vale Vamos a ir por aquí Vale Aquí quedan dos No hay por qué matarlos ¿No? No hay por qué matarlos No A ver Si se lía ojo Pero mientras se queden ahí Pero se le da doble la cabeza ¿Soy yo el único que ha visto eso? Pregunto Pregunto Pregunta seria Pregunta muy seria ¿Soy el único que ha visto que le he dado la cabeza con la flecha? Bueno Sigamos ¿Qué me dispara? Vale Me dispara esto Oye Muere ¿Quieres morir de un? Disparo del fusil Tío No Vale 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 Hay más Yo no voy a ir Tío Porque aquí hay una cantidad de enemigos Increíble Vale Aquí tenemos a uno Vale No menos ¿Puedo recuperar la flecha? Puedo recuperarla Perfecto Tenemos Cinco Vale Vamos a ir por aquí por ejemplo Ni lo había visto ese tío No sé si es que no lo se ve Por la nieve O porque yo he estado ciego Apuesto más por la nieve Porque vaya Estaba al lado Vale ¿Hay que entrar aquí? No Hay que entrar aquí ¿Dónde? Supongo que tengo que llegar Supongo que tengo que llegar Tengo que llegar al restaurante Donde estaban Eli Y David La pregunta es ¿Cómo llego? Esa es Esa es la pregunta Esa es la pregunta Que nos hacemos en este momento ¿Cómo llego hasta Hasta el restaurante? ¿Por dónde llego al restaurante? Pues tiene toda la pinta Que es por aquí Vale Estamos como en un almacén De ropa ¿No? Mira Mochilo de Eli Mochilo de Eli ¿Vale? ¿Podemos hacer algo? No No podemos hacer No lo sé Tenemos aquí Vale Esto es la carne La carne que han conseguido En los diferentes días ¿No? 23 de marzo 10 de abril Vemos ya marzo De otro año Vale Vemos Esto es de dos años Mínimo Porque hemos visto Marzo un par de veces Sí 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 Son un poco caníbales A ver Yo de momento por aquí Voy a ir con la calma Supongo que De momento no me parece Que haya enemigos Aquí al salir Va a haber algo ¿No? Sí Pues Eli ha estado ahí Pero supongo que Eli Habrá conseguido salir Ah pues no Sigue vivo No me puedo creer Que David siga vivo ¿Pero cómo va a seguir vivo? Remátalo ya No sé si me estoy moviendo yo Yo le estoy dando Yo le estoy dando hacia adelante No sé si yo me estoy moviendo Yo no voy a dejar de darle Por si acaso Pilla eso Pilla eso Eli Se ha visto venir Se ha visto venir Pero este tío ¿Cómo sigue vivo? Pero si te ha dado Tengo tres puñadas En sitios clave Vale Va a llegar Joel A salvarla ¿No? Puedes probar Su cara Te jodan ¿Qué quieres que me conoces? ¿Eh? ¿Qué me...? ¿Qué me...? ¿O este diré algo? No tienes ni idea Que yo soy capaz ojo Toma, por listos Toma, por listo ¡No! ¡Sony! ¡Para! ¡Para! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mira! ¡Soy yo! Ha intentado. Ay, venga. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Por listo. No, no. Por listo. Pues ahí está, el feliz reencuentro. Yo el que más o menos ya se puede mover. Llegamos a la primavera, vale. Acabó el crudo invierno. El invierno y el otoño la verdad es que han sido demasiado cortos, eh. Empezamos en verano, el verano fue largo, el otoño ha sido corto, el invierno ha sido corto y la primavera, me da a mi, que va a ser el final. Desde las sofás estamos cerca del final, si... Si no me equivoco. Igual si estamos lejos, pero yo creo que estamos cerca. Y nada más, yo voy a dejar este episodio por aquí. Sí, casi 50 minutos de este episodio. Creo que ha estado bastante bien. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.